Un león fue captado en la zona de Roma, localizado en el área metropolitana de Italia. Se presume que el felino escapó de un circo, por lo que el alcalde Alessandro Grando ha pedido a la población no salir de casa. Un león fue captado en la zona de Roma, localizado en la zona de Roma. Está andando hacia el fosso. ¿Dónde está? Está en curva. Y aunque al final el león fue capturado por las fuerzas horas más tardes, ¿vos qué opinás al respecto? Yo soy Brian Acuña, chau.